¿Cantamos, chicos? Ah, pues mañana es jueves, ya está grabando. ¿Las mañanitas? ¿Las mañanitas? No, es todo. ¿Ya? Ya está grabando. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el del David. Hoy pasé su cumpleaños y las cantamos a ustedes. Contesta ya. Espérate. Sí, está grabando. A ver, ¿por qué? ¿Tú lo pusiste así? Sí. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Vete, ¿cómo les quiero? ¿Ya les pagaron? Sí. ¿Pero vos? ¿Vono, por lo menos? ¿A può?